Vamos a volver a estar contigo. En esta ocasión haremos un taburete infantil con la ayuda de mis compañeras de diseño de modas y textiles, quienes elaborarán algunas propuestas para revestirlo. Lo primero que haremos será aplicar algunas manos de sellador a las patas del taburete. Recuerda que el área debe de estar bien ventilada y no olvides ocupar tu mascarilla. El siguiente paso será redondear las esquinas de las bases de nuestro triplay ocupando la caladora, gogles y brejeras. Es momento de atornillar lo que será los soportes de nuestro taburete a una de las bases del triplay. Para ello haremos una perforación guía, que además de que hará que el tornillo vaya recto, evitará que abra la cabeza de los bastones. Y ahora hacemos un avellanado para embutir la cabeza de los tornillos. Y ahora sí, atornillemos. Y repetimos los mismos pasos, pero ahora para colocar las patas. Y repetimos los mismos pasos, pero ahora para colocar las patas. Y repetimos los mismos pasos, pero ahora para unir ambas bases. El día de hoy les voy a mostrar una forma muy sencilla de elaborar la funda para un banco. Los materiales que necesitamos son 50 centímetros de tela polar en color rosa, o pueden utilizar cualquier tipo y color de tela que sea de su agrado. También necesitamos tijeras, alfileres, cinta métrica, regla, cualquier tipo de papel que tengan a su alcance. Y cuatro medidas básicas para poder trazar los moldes de nuestra funda. Estas son el largo y ancho, alto y contorno de nuestro banco. Ahora podemos dar inicio al trazo de nuestros moldes. Para esto, coloca en el papel un margen de medio centímetro en todo el contorno. Traza las medidas de ancho y largo del banco. Enseguida, redondea las cuatro esquinas del rectángulo. Esto para darle la forma del banco. Coloca alrededor del molde medio centímetro en todo el contorno. Esta será la costura que tomaremos al armar nuestra funda. Ahora coloca la medida de alto y el total de contorno. De igual forma, coloca medio centímetro en todo el contorno. Recortaremos sobre ese medio centímetro y trazaremos la nariz, la cual se cortará una sola vez, y las orejas, las cuales deben cortarse cuatro veces. Una vez recortados nuestros moldes, vamos a colocar la tela, pero esta la vamos a doblar por la mitad. Extendemos perfectamente bien, de forma que no quede ninguna arruga. Colocamos el molde, el cual denominamos funda inferior, justo en el doblez de la tela. Verificamos que esté derecho, lo sostenemos con alfileres, procedemos a cortarlo. Desdoblamos el retazo de tela que nos sobró, la extendemos nuevamente y colocamos el molde de la funda superior. Ahora iniciamos con el armado de nuestra funda. Vamos a tomar la funda inferior, que es la pieza larga. Vamos a colocar el derecho con el derecho de la tela, y vamos a pasar una costura recta. Una vez unida nuestra funda inferior, colocamos las orejitas de la funda de esta manera. Tomamos la funda superior, ubicamos el centro, vamos a colocar derecho con derecho, juntando el centro de la funda superior con el centro de la funda inferior, de esta manera. Vamos a pasar una costura recta a medio centímetro. Cose la nariz con puntada recta, dale volumen con relleno y coloca dos botones para decorar. Pégala en la funda. Buen día, mi nombre es Alma, a continuación les voy a mostrar cómo hacer un forro en forma de book. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Tijeras, alfileres, terciopelo color café, terciopelo color negro, forro color café, una cinta métrica y papel bond, donde vamos a marcar la idea plasmada y las medidas. La compañera nos proporcionó las medidas. Yo le agregué un centímetro para el espacio, para que no quedara tan firme. Serían 26 centímetros, más aparte le agregué una pulgada. Van en cada costado y son las esquinas para que se vea bien. Este es el lado de enfrente. El lado del costado igual, 34 centímetros por 27 centímetros, le agregué un centímetro, 28 centímetros, más un centímetro, 35 centímetros, más la pulgada alrededor. De este lado hice lo que es el costado, para que abra y cierra, que va el velcro como tal. Dividí el 34 centímetros a la mitad, me da 18 centímetros, más un centímetro, 19 centímetros. Aquí es muy importante la pulgada porque vamos a necesitar, digamos que un espacio para el velcro. Entonces son 27 centímetros más uno, 28 centímetros. Y de este lado es el hocico. Hice un cuadro de 20 centímetros por 17 centímetros. Aquí es muy importante que este lado sea igual, de este lado. De este lado nada más se usa la pulgada de corte. Y la oreja lo que hice fue 7 centímetros más 3 centímetros, igual el espejo. Y le calculé. Esta es la mitad. Y la pulgada de corte. Ya que tenemos los patrones, los vamos a cortar y acomodar en la tela del lado de atrás del terciopelo. De este lado nada más vamos a cortar uno, dos. De este lado del terciopelo, igual el lado de enfrente, que se corta una vez. Este, que es el costado, se cortan tres veces y este se cortan dos veces. Este, ven que les mostré que se dividía. Se cortan dos veces porque es para que aquí se coloque el velcro. A continuación se van a unir nada más las partes, las tres partes alrededor. Y posteriormente se van a coser las cuatro orejas de un lado. Si les quieren poner relleno nada más cosanlo así y les ponen relleno. Si no les van a poner relleno nada más cosenlo, unanlo todo. Lo que hice fue coser el velcro de un extremo al otro y coser el dobladillo. Terminando esto, lo que hice fue coser el hocico. Muchas gracias Alma y Ceci, quedaron padrísimas. Y tú como nosotras, comienza a trabajar en equipo. Esperamos que haya gustado y hasta la próxima.